Gracias, Ruth. Es que acaba el par de otras horas, claro, nos deja, ¿eh? No hay tiempo para nada, Ruth. Gracias, muy buenas. Bienvenidos al chiringuito. Ni bar, ni historias. Vaya Barça. Valverde, vuelve. ¿Qué debe pensar Ernesto Valverde? Viendo esto tan patético del Barça. Y luego, te quejas mucho de que a Maril ayudan. Llega la plancha de Messi. ¿Y qué dices? ¿Te callas? ¿Qué dices? El victimismo es muy malo. Y sirve para esconder carencias. Pero la gente ve, observa, analiza. Y no secreto lo que le venden. No. Hay campañitas que no cuelan. Si no podían ni andar al final. Los jugadores del Barça no podían ni andar al final. A mí este Barça me da pena. ¿Y a ti? El Atlético ha hecho su partido. Es verdad que con varias bajas de algunos titulares. Pero ha sido una buena primera parte. Una muy buena primera parte. Pero, en fin, Raquelich ha marcado el 1-0. El Barça, por lo tanto, duerme líder. Duerme líder el Barça. Lo importante, enhorabuena a los culés. Porque, por lo menos, oye, tú. Te vas a dormir. A toda la festa de San Juan. Con los petardos. Aunque el partido ha sido un petardazo. Bueno, ¿qué tal?